El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así Te lo diré sinceramente Vivir la intensidad sin conocer Jamás fronteras Pogué sin descansar A mi manera Jamás viví un amor Que para mí fuera importante Corté solo la flor Y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé si más que otro cualquiera Si bien todo eso fue a mi manera Tal vez lloré Tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Y si lloré También amé Puedo seguir Puedo seguir Hasta el final A mi manera Puedo seguir Tal vez también lloré Cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié Aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui Y que afronté Y que afronté Ser como era Poderertain Y así Podré vivir A mi manera Porque sabrás que un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir Ni recordar, ni qué fingir Puedo seguir hasta el final A mi manera A mi manera A mi manera